El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolínea lo tiene, nueva imagen, mayor poder. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Sin Censura. Hemos vuelto, me encanta grabar así personalmente, no me quiero pegar a la tecnología del Zoom para este tipo de entrevistas, por eso hemos tenido una pausa y ahora una mega vuelta, porque tengo una mega invitada que aparte de su condición como ministra, secretaria de deporte, es una gran mujer que de seguro en esta entrevista nos va a dejar alguna enseñanza para todos los chicos, la gente joven, deportista, con el alma y que aún no ejerce nada, bueno, los va a incentivar sí o sí. Mi querida Andrea Sotomayor, ¿cómo le va? Bienvenida, aún le puedo decir ministra. Todavía. Mucho tiempo falta, este programa sale, bueno, el día 13, jueves 13, así que todavía está en vigencia el cargo y creo que va a ser para muchos deportistas la ministra para siempre, porque a muchos les cambió la vida. Yo la verdad, bueno, gracias por el espacio realmente, tú sabes que para mí conversar contigo es un placer, la verdad es que hemos hecho un trabajo durante cuatro años bastante fuerte, pero con mucho cariño, con mucho amor, de hecho es a lo que yo, en lo que yo he estado involucrada toda mi vida, en el deporte, desde ser deportista, ser entrenadora, ser dirigente. ¿Entrenadora de vóley? De patinaje. De patinaje. De patinaje. Fui entrenadora de patinaje, coreógrafa de la Selección Nacional. Ah, qué lindo, esa parte no sabía. Sí, y bueno, ahorita estamos en este marco del Panamericano de patinaje artístico, un evento sin precedentes para lo que es el... Tenemos el fondo que nos acompaña hermoso. Sí, de las patinadoras y realmente, como te digo, un evento sin precedentes para el país. Y bueno, yo voy a ser siempre la amiga de los deportistas, siempre he sido muy cercana a ellos, yo siempre digo, ellos tienen mi teléfono, me llaman, yo les escribo. Y siempre el trabajo de la mano, ¿no? Un poco escucharlos también y procurar tender esos puentes entre los deportistas, los dirigentes, las autoridades deportivas a nivel nacional. Yo creo que eso ha sido clave y primordial para estos cuatro años de trabajo. Eso, ¿qué se siente haber cumplido los cuatro años? Porque muchos ministros, sobre todo en el rubro del deporte, abandonan, básicamente abandonan, se van, no están, no contestan, se cambian. Y usted ha podido conseguir los cuatro años sostenidos y con muchísimas cosas a favor. Bueno, yo creo que la confianza que me ha dado de mí el presidente de la República tiene mucho que ver. Realmente, él nos trazó una meta al principio del gobierno, comenzando por el diálogo y fue por donde nosotros empezamos a tender los puentes que te digo. A través del diálogo entre deportistas, entre dirigentes deportivos, presidentes de federaciones ecuatorianas, provinciales, los presidentes de las ligas, tendiendo esos puentes a través del diálogo. Y creo que es lo primordial, porque si yo no sé lo que te pasa y tú no sabes cómo pienso y tú no conoces lo que está sucediendo, es muy difícil que lleguemos a todos los actores. Entonces, con esa directriz trazada por el presidente de la República y esa confianza que tuvo en el trabajo no solo mío, de un equipo, fíjate que en la Secretaría del Deporte en este momento hay un equipo de personas que trabajan ahí por el bien del deporte. Y esa confianza creo que es la que nos ayudó a estar estos cuatro años en el deporte. Cosa que en el deporte es básica y primordial, por los procesos. Porque cuando un deportista tiene las reglas claras a largo plazo, para ellos es más fácil saber cuáles son las metas a cumplir, los objetivos a cumplir, cómo se traza el camino, hasta dónde quiero llegar. Pero si a medida que cambian los ministros ahí... Claro, ya todo como regresa a cero. Y volvemos a hacer algo nuevo y se plantean ideas nuevas, es muy difícil para ellos poder seguir un camino y marcar procesos. ¿Cuántas medallas se han conseguido en esta época? Bueno, más de 2.500 medallas en estos cuatro años. Realmente el ciclo olímpico de la historia del Ecuador, más exitoso de la historia del Ecuador. Lastimosamente no llega a los Juegos Olímpicos. Cuando me preguntan siempre digo que los voy a poder ver como una ecuatoriana más. Ya no como secretaria del deporte, pero sabiendo que hemos aportado nuestro granito a esa ojalá, o a esas ojalá medallas olímpicas. Y si puedes hacer las vacaciones a Tokio también. Bueno, imagínate, si pudiera, por supuesto, por supuesto. Y ver todos esos... O sea, cuando salga Ecuador, cuando salgan todos los representantes con nuestra bandera, son cosas que aún no se les da la piel de gallina. Eso va a ser para mí... Siempre lo ha sido en eventos nacionales y en eventos internacionales. Desde los más chiquitos, no solamente los deportistas nuestros que ya están en la élite mundial, sino de los niños, de los que están en Juegos Nacionales o algún campeonato de su provincia. Realmente es importante saber que esto los motiva, que esto los ayuda a ser mejores personas, obviamente a ser mejores deportistas. Pero que esta disciplina deportiva les va trazando un camino en la vida. No solamente deportivamente hablando, sino también en su vida. Nosotros, cuando llegamos y también por la directriz del presidente de la República, empezamos a hacer proyectos sociales a los niños, que la Secretaría no tenía proyectos sociales en los niños. Y en esos proyectos sociales, realmente fuimos involucrando a sus padres, a sus entrenadores, un poco al Ministerio de Educación, a través de un convenio con el Ministerio de Educación, y ver a esos niños que tienen tantas ganas de representar, si es a su colegio, si es a su provincia, a través de los eventos que se pudieron hacer, y hacerlo de la mejor forma y con una ilusión muy grande, realmente para nosotros es importante. Como te digo, no solamente estos deportistas élite que logran medallas, los que conocemos todos, sino también estos niños que están representando a su provincia, representando a su club, que para ellos es importante esta preparación y esta medalla que puedan lograr. ¿Qué fue lo peor que encontró? Como ese día que llegó a su casa y dijo, no sé, ya esto fue lo peor que pude haber visto, y que, obvio, uno se contagia, ¿no? Cuando uno está trabajando para que las cosas crezcan, y por ahí, cuando recién llega, encuentra algún problema desastroso que le revuelve el cerebro, dice, ¿cómo esta gente que venía antes de mi periodo pudo ser tan inhumana? Porque en el deporte hay muchas cosas que son de actuaciones inhumanas. Mira, creo que hubieron muchas cosas. Yo soy una persona que trato de pasar la página y construir en adelante, ¿no? Pero te puedo decir que hubieron muchas cosas, hubieron dineros, tal vez, al criterio nuestro, desde la parte técnica, mal invertidos. Mal gastados. Mal gastados, porque no es una inversión. Y esa parte duele, duele porque el sistema deportivo ecuatoriano le hace falta muchos recursos. Yo no te puedo decir que soy ajena a esa realidad. Yo la conozco, la sé. Sin embargo, en ese detalle de los recursos que se gastaron en otras cosas, realmente duele ver que eran cosas innecesarias. Yo lo he dicho en varias ocasiones. El tema de tener cinco centros de alto rendimiento, con unos gastos muy elevados, te deja un mal sabor deportista y sin deportistas. Tú tienes los centros de alto rendimiento que son supuestamente para el alto rendimiento. Los convirtieron en centros de entrenamiento para el alto rendimiento, para que no es que sean para eventos de alto rendimiento, sino que sean para entrenar ahí el alto rendimiento. Y la mayoría de nuestros competidores de élites están entregando afuera. Fuera del país. Hacen campamentos de entrenamiento que eso lo hicimos nosotros en conjunto con las federaciones ecuatorianas. Y ahí es donde te digo, esa necesidad de tender puentes, de hablar con todos, de ver, esto tenemos, usémoslo. ¿Cómo te sirve? ¿Cómo te ayuda? Y eso un poco se trabajó con las federaciones ecuatorianas, pero no compensa el grado o la cantidad de dinero que se gastó en estos centros de alto rendimiento. Yo pongo un ejemplo claro. Técnicamente hablando, si tú querías tener centros de alto rendimiento, tenías que tener uno en la altura y uno a nivel del mar. Con eso tenías dos centros de alto rendimiento que te cubrían la parte necesaria para los deportistas, ¿no es cierto? Para poder entrenar en altura y para poder entrenar a nivel del mar. Y así, por ejemplo, lo que te digo, el tema de que un ministerio del deporte, una secretaría del deporte no tenga proyectos sociales donde se involucren los niños. ¿Algún deportista que llegó con lágrimas en los ojos de decirle, ministra, mi sueño se está acabando porque nadie me da atención, porque no tengo apoyo? Muchos, muchos. No tengo apoyo. Muchos y muchos que hoy día están en el alto rendimiento. Yo te puedo decir, por ejemplo, hay una foto muy linda de mía con Alex Quiñones paseando en la pista del chasqui en Quito, de los chasquis, donde él estaba, él después de todos los problemas que tuvo, regresa al entrenamiento por su profesor Nelson Gutiérrez y con apoyo de la Federación Ecuatoriana regresa a los entrenamientos y necesitaba entrar al alto rendimiento. Yo lo que le explicaba en ese momento, cuando él me contaba el problema que tenía con su hija, yo le explicaba, yo necesito que para que tú estés en el alto rendimiento pongas todo de tu parte. Y él hizo un compromiso conmigo, me dijo, ministra, yo aquí en unos pocos meses voy a hacer todo lo que tengo que hacer para entrar al alto rendimiento. Y así fue. Hoy día es lo que es, Alex, su talento, nunca nos vamos nosotros a atribuir algo. Le tendimos la mano y él hizo todo el trabajo que tenía que hacer. Porque su talento es espectacular, es un hombre talentosísimo. Y preocupado también por el futuro, por su entorno, por sus hijas. Eso también los lleva a los deportistas a hacer estos grandes sacrificios en su vida personal y obviamente en su vida profesional. Y esa es una historia. Hay algunas historias de deportistas que realmente hemos podido ayudar de cerca. Muchas veces ni siquiera con recursos de la Secretaría, sino consiguiendo algún auspiciante privado que los ayude. Entonces, siempre hemos tendido la mano a los deportistas. Hay muchos deportistas también, bueno, tal vez no muchos, pero hay dos o tres que sienten que no hemos hecho todo el trabajo. Y yo sí tengo que decir que hemos dado todo de nosotros para que ellos estén contentos, para que ellos estén bien, para que ellos no se preocupen en lo que pasó antes. Estas peleas entre dirigentes. Y ellos estén solamente preocupados de entrenar, de trabajar, de aportar a su país y de dar lo mejor de sí. Y personalmente, ¿cuál es esa inyección para todos los días de verdad levantarse con las ganas de querer ayudar a los demás? Porque ser político es eso. Es tener la convicción que tú no estás trabajando solamente por ti y por tu familia, sino por los demás. Mira, la inyección es... Siempre he sido... Yo creo que me lo dio el deporte también mucho esa disciplina, ¿no? Siempre he sido muy disciplinada en mi trabajo, en mis estudios, en el deporte. Y he tratado de cumplir mis metas. Esta era una meta que yo tenía. Sí, soñó en algún momento, quiero ser ministra del deporte. No sé si quiero ser ministra del deporte. Quiero ayudar al deporte. Quiero dar mis ideas al deporte. Quiero encaminar el deporte por esta vía. Yo soy una convencida que el deporte cambia vidas. Y por eso era necesario hacer estos proyectos sociales con niños. Porque le va a cambiar la vida a esos niños. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos con las escuelas de iniciación y las actividades extraescolares, que son nuestros proyectos sociales, estos niños que comenzaron en esas escuelas de iniciación y en las actividades extraescolares pudieron ir a representar a su provincia en juegos de menores, en juegos de la juventud, en juegos nacionales. Y las madres se acercaban y había muchos testimonios que nosotros grabábamos para... Para nuestras redes sociales, para difundir. De madres que decían, es que no ha cambiado solamente la vida de mi hijo en el deporte. Ha cambiado en la casa, ha cambiado en el colegio. Y entonces te vas dando cuenta de lo que puede hacer el deporte y de cómo si lo encaminas bien, te ayuda. No tienes que ser un deportista de élite. No tienes que llegar a hacer eso. Pero en ese camino que escoges para practicar el deporte que te gusta, te va enseñando muchas otras cosas que en la vida son necesarias. Y eso también es una gran motivación para este equipo de trabajo. O sea, para usted sí lo utilizó así, como escuchar todas esas cosas positivas que les ha pasado en la familia de los chicos. Sí, sí, siempre fue una motivación. Y inyecta. Siempre fue una motivación porque definitivamente, si bien es importante la medalla, y eso es lo que para mí tiene, para todos tiene que quedar muy claro, es más importante formar mejores seres humanos a través del deporte. ¿Sus hijos tienen dos, verdad? Tengo tres. ¿Tres? ¿Y ya están haciendo alguna actividad? Hacen deporte. Yo tengo dos que son súper deportistas, los dos varones. Yo tengo una niña en la mitad y ella es más artística. Ella un poco siente la presión esto de que, porque mi esposo es súper deportista, yo también, mis dos hijos. Entonces ella siente un poco... ¿Hasta el día de hoy qué está entrenando? Yo corro y voy al gimnasio. Y cuando puedo patino. La verdad es que me da un poco de miedo patinar, pero yo tengo una lesión en la muñeca. Pero me encanta. O sea, yo me siento feliz en las mañanas que puedo hacer deporte. O sea, la mañana que yo puedo hacer deporte soy una persona en el día y la mañana que no puedo hacer deporte soy otra persona en el día. Empieza diferente el día. Totalmente. Entonces, para mí sí es súper importante. Mis hijos, mis dos hijos hombres, ellos hacen mucho deporte. Y la niña que también intenta, porque ve esta presión deportiva en la casa. En la casa todos hacen y... Pero sabes que ella es súper artística. Ella le gusta pintar, toca piano. Entonces, tratamos de no influir tanto en el tema deportivo con ella para que esté cómoda en lo que le gusta hacer. Pero eso es bueno. Bueno, ¿ahora qué ministra? Se acaba el ministerio y ¿a dónde? Se acaba el ministerio y primero la casa. A descansar un poco. Tú sabes que mis hijos el otro día, mami, pero ¿ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Yo le digo, voy a venir a la casa. Y como que se quedaron mirando los... O sea, yo voy a mi casa siempre, ¿no? Pero ya es... Ahora voy a estar en casa... Ahora voy a estar más pendientes de ustedes. Y como que se quedaron mirando los tres, como diciendo... Pero bueno, están felices también y yo soy secretaria de... O sea, estoy en licencia del Comité Olímpico, de la Secretaría General. O sea, regresa el Comité. Y regresaría al Comité Olímpico, correcto. Correcto, eso es lo que está planeado en un futuro cercano. Pero hay otras aspiraciones de pronto, en el camino. En este momento, no te puedo decir, en algún momento me plantearon ser presidenta del Comité Olímpico. Son elecciones que se vendrán más adelante. Si tú me preguntas en este momento, no es algo que tenga claro. Por el hecho de que he estado mucho tiempo fuera de casa y... ¿Quieres ser ama de casa? No sé si ama de casa tanto, porque no sé cocinar. Pero sí quiero... ¿Sabe a planchar? Tampoco. Sé lavar platos, por ejemplo. Sé hacer sándwiches, sé limpiar. Me encanta limpiar, por eso soy temática con la limpieza. Pero... Pero... Estar más pendientes de mis hijos. Yo tengo uno de 14. Ay, edad difícil. Edad difícil. Es buenísimo, mi hijo es buenísimo, pero nunca sabes... Oh... Sus amigos, cómo se rodea. O sea, hasta ahora tiene amigos maravillosos y todo está maravilloso, pero creo que como mamá hay que estar pendiente en esta edad. Es una edad difícil. Pero bueno, lo que sea que vaya a pasar, de seguro, bueno, tiene un backup que la va a acompañar por mucho tiempo, porque estamos en uno, de hecho, decidimos elegir la grabación en este lugar, porque esto es uno de esos logros también, el Coliseo Volte para Dinos Polos. Porque esto, lo que ustedes ven, lo poquito, este backing que tenemos hermoso de las chicas patinando, esto no existía. Todo estaba deteriorado, todo estaba dañado, nada funcionaba, el sistema interno no funcionaba. Y yo lo vi, o sea, nadie me lo contó. Yo lo vi en muchas ocasiones. Así que de esto también se debe sentir orgulloso. Sí, por supuesto. De todo el trabajo hecho. Yo siempre digo que no es un trabajo mío. Es un trabajo de un equipo. Esto de aquí es un trabajo con la Federación Deportiva del Guaya. Si nosotros no trabajamos en equipo, si en el deporte no se trabaja en equipo, es muy difícil llegar a cumplir los objetivos. Porque no lo puedo hacer sola. Y no lo puedo hacer sola y no puedo decir que lo he hecho sola. Nunca va a poder hacer así. Cualquier cosa que un secretario, un ministro logre, va a tener que ser con su equipo y de la mano con las otras organizaciones deportivas. Porque si no es imposible. Yo creo que este es un trabajo que se ha hecho. Este, el del Coliseo, el del Estadio, Alberto Spencer, vamos a inaugurar en Cañar, el Juego Limpio. Toda la parte de infraestructura, tal vez lo que se ve, lo tangible, ha sido un trabajo en equipo. Y lo que no se ve, lo que no es tangible, lo que no son obras de infraestructura. También es trabajo en equipo. Si no, es imposible lograr cualquier cosa en el deporte. ¿Qué opinas del nuevo ministro que ya se dio a conocer la semana pasada? Sebastián, he conversado con Sebastián, estamos en el tema de la transición. Lo conocí también como asambleísta. Él impulsó el tema de la ley del deporte, del cambio de la ley del deporte. Y espero y le deseo lo mejor. Yo como ecuatoriana, acuérdate que el 24 de mayo yo dejé de ser ministra de deporte y paso a ser una ecuatoriana más fanática del deporte y que espero que a mi país le vaya espectacularmente bien. Yo no concuerdo con esas redes sociales que están a veces... Basura. Sí. Esperando que el otro se caiga, que el otro se resbale y salen en las redes sociales a decir cosas feas. Creo que si tienes un problema o algo lo debes de aclarar con la persona y creo que esa es la mejor manera. Yo a Sebastián le he dicho que cuente conmigo para darle la información que necesita. ¿Para no se ha sido algún problema? No, no, para nada. Para nada. Hemos trabajado en el tema de la transición. La semana pasada tuvimos eso. Vamos a seguir trabajando. Tenemos otras reuniones. Y siempre con un trato muy cordial desde la asamblea. Él como asambleísta que estaba en la Comisión de Salud y Deporte. Y hemos siempre trabajado muy de la mano. Incluso teniendo, si existe alguna duda de parte de él acerca de lo que estaba pasando en cuanto a deportes, nos ha llamado y nos ha pedido nuestra opinión. Y siempre hemos estado ahí para darle esa opinión. Muy bien. Ya para ir cerrando el programa y agradecerle su tiempo, creo que para todos nosotros va a ser súper interesante seguirle la carrera porque no se ha hecho bien como país, no se ha hecho bien a todos los deportistas. Justo el año pasado, en la época de pandemia, que es como que tratábamos de hablar con todos los deportistas porque se cancelaron los Juegos Olímpicos y queríamos saber cuál era su plan de acción. Bueno, todos nos decían, no, la ministra está súper pendiente de nosotros. Me acuerdo mucho de Mimi, que decía, la llamo, que me deje salir en una ola y no puedo, estoy encerrada aquí. Mimi me llamaba todos los días. Ministra, viera las olas y me mandaba los videos. Y le decían, Mimi, espérate, ya vas a poder, ya vas a poder. Estábamos en toda la situación de conseguir que lo mire. Fue el momento más crítico y lo mismo con los cenistas. Había una Copa Davis como Ecuador que ir. Entonces hay muchas cosas que se quedaron pendientes y que, bueno, esperemos de que siga fluyendo. Para terminar el tema, ahora último también, como COE Nacional, usted estaba en la mesa del COE Nacional para la reactivación del fútbol. ¿Cuán duro fue esas conversaciones? Porque nosotros no entendíamos, nosotros como prensa, digo, no entendíamos cuando un ente que estaba portándose tan bien le cortaron las alas. Y ahora la realidad es que se volvió y que todo está bien. ¿Pero qué pasaba? A ver, hay que tener claro que lo que está viviendo nuestro país y el mundo entero es un tema muy complicado con respecto a la salud. Y hay que tener esa visión que para nosotros era importante que el presidente de Liga Pro o el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol estuviera en las reuniones y escuchara la realidad de lo que estaba sucediendo en el país en cuanto al sistema de salud, en cuanto a los contagios, a los problemas que había a nivel nacional con la variante y etc. Y esa visión la tenían que tener muy clara ellos para que ellos pudieran comprender. Y te diría que incluso nos reunimos con los equipos también porque hubieron varias reuniones para poder llegar a lo que hoy tenemos que ya se pueden hacer los partidos en los horarios por sobre las 8 de la noche y en los fines de semana. Porque también era necesario a su vez que el COE Nacional, si bien, acuérdate que el COE Nacional no lo conforma solo Rommel Salazar o solo Juan Zapata, hay otras personas que conforman la plenaria. Pero en esa mesa había gente que decía no. Claro, es que había gente que no entendía esta burbuja que tiene el fútbol. Y que era necesario que la expliquen los presidentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o de Liga Pro. Cuando ellos fueron entendiendo, y también el Ministerio de Salud, que es el ente técnico que conoce cómo se maneja la burbuja y que puede decir, ok, de esa manera manejada la burbuja es la manera correcta. Por eso se fueron dando las reuniones de esa manera. Entonces, estaba el presidente de Liga Pro, estaba el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, estaban los presidentes de los clubes y entre todos empezaron a escuchar, además de nosotros como COE Nacional, escucharlos a ellos, ellos escuchar la realidad del país. Y siento que se pusieron la camiseta, el presidente de Liga Pro, el presidente de la Federación Ecuatoriana, entendieron, y entendieron que había que explicarle un poquito más a las otras personas de cómo se manejaba el fútbol, el fútbol y otros deportes. Porque, y yo siempre he estado también en, cuando me han invitado al COE Nacional, porque no soy miembro de la plenaria, pero cuando se tratan los temas deportivos he estado ahí y les he explicado que estos deportistas son, estos deportistas, los jugadores de fútbol, son muy importantes para sus equipos, para sus selecciones, para sus países. Aquí tenemos deportistas de otros países, tú los ves con mascarilla, tú los ves entrenar así, ellos salen de aquí, se van a la casa. O sea, todo el protocolo que se maneja en el deporte es muy estricto, porque estás hablando, para ponértelo de una manera, de las estrellas de un país. Claro. De lo más importante que tiene un país mediáticamente y deportivamente. Entonces, eso también empezaron a entender, y una vez viendo todo el protocolo, se pudo hacer lo que se hizo la semana pasada, un poco dar esa flexibilidad. Como que, o sea, quiero encontrar al mala onda de la mesa, al que dijo no, no vuelvan porque aquí todos estamos encerrados y nadie vuelve a la casa. No, no, no había esa mala onda, o sea, realmente era algo que tal vez ellos no tenían claro de cómo se manejaba, tuvieron que leer el protocolo de Liga Pro. Para mí, y siendo así como que súper sencilla en explicarlo, se olvidaron que existía la Copa Sudamericana y la Libertadores, porque escuché al señor Zapata decir, pero que jueguen en la semana, y obvio, yo vivo de esto y sé que en la semana se juega Sudamericana y Libertadores. Yo decía, ¿cómo este hombre puede decir que juegan en la semana si estamos jugando Sudamericana y Libertadores? Es que ahí esas cosas habían que comprender que si estamos jugando otros torneos, no podemos jugar el torneo nacional. Pero eran cosas que eran necesarias explicar y entender. Y creo que así se hizo. Tomó su tiempo, fue un fin de semana que digamos que se atrasó un poquito el tema del campeonato nacional. Pero yo creo que era necesario explicar y que los actores mismos expliquen. Ellos estuvieron invitados. El presidente de la Federación Ecuatoriana, presidentes de clubes, presidente de Liga Pro. No, no hubo mala onda. No hubo mala onda. O sea, era un poco entender. Entender que no se pueden, los horarios son complicados, que hay derechos de televisión, que etcétera, etcétera, etcétera. Y entender, de parte también de la parte deportiva, yo digo nosotros, el Liga Pro de Federación Ecuatoriana, entender también la situación que estaba viviendo el país y por qué se tomaron las decisiones. Si no se iba a poder, claro, Juan dio la idea, ¿no? Pero no sabía él realmente qué tanto se podía o no. Juega el lunes, juega el martes y juega el miércoles. Claro, tenía que venir a alguien técnico que les explique, mire, lo que pasa es que el horario del Sudamericano y del Libertadores es de tal hora, tal hora, y los equipos no van a poder jugar tales días, tales días. Sí, a menos que tengas dos equipos. Claro. Entonces, era un poco entender eso. Pero en todo caso, yo siempre le molesto a la gente de Liga Pro. Este año se han ganado el sueldo, pero bien ganado. A sudor puro. A sudor puro, porque han hecho un calendario, otro calendario, cámbialo, mueva aquí, saca allá. O sea, y es fácil decirlo, pero que todo el mundo sea feliz, muy complicado. Y es difícil, es difícil que todo el mundo esté contento. Muy difícil. Y bueno, usted lo ha ido logrando también desde su puesto. Le repito, no porque esté aquí sentada, yo creo que las mujeres que estamos inmersas en el deporte debemos de tener como un horizonte el trabajo que se ha venido haciendo, verlo como un ejemplo a seguir y que el camino sea largo, lleno de cosas buenas, que las disfrute y que las malas las siga fortaleciendo como siempre. Muchas gracias, Pasita. Realmente han sido cuatro años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero de mucho corazón. Realmente para mí esto me ha ayudado a crecer. El acercarme más a la gente, eso para mí ha sido yo esa oportunidad. Se la voy a agradecer para siempre al presidente de la República. Gracias. Gracias a ustedes también, porque bueno, conocieron a una mujer súper valiosa, mucho más de cerca, si la tecnología nos diera como para hacerla de dos horas, la haríamos, pero bueno, no puede ser tan extensa la entrevista, pero de seguro, de seguro la van a seguir viendo desde el punto donde esté.